Hola a todos. Hoy queremos mostrarte cómo renovar tu escritorio, en este caso un escritorio de una conocida marca sueca. Te mostraremos la aplicación tanto en el lado interior curvo, tanto en el resto de lados, como en las partes superiores. Donde irás a colocar todo lo que necesites. Antes de comenzar me gustaría señalar que mi nombre es Miguel. Mi voz se obtiene con un software especial, y pido disculpas de antemano por los errores de pronunciación. Pero les puedo garantizar que aún soy muy agradable. Veamos cómo hacerlo. En primer lugar desmontamos el escritorio para facilitar la aplicación, despegamos las patas. Primero vamos a aplicar esta parte con la esquina curva, luego el resto. Hacemos la esquina curva un poco diferente, vamos a utilizar la mini roll. Una película de pequeño ancho, que si quieres puedes cortarte de un rollo más grande, y la vamos a aplicar directamente en el lado curvo. Esta es la aplicación más sencilla, cerraremos la parte superior e inferior antes de aplicar el film en la superficie superior. En este caso utilicé dos colores diferentes, este azul y este efecto madera, para que se cree un buen contraste. Comencemos a aplicar la tira comenzando por el lado recto más corto. Lo aplicamos en una posición central, de esta forma, dejando un margen arriba y abajo. Ni siquiera nos calentamos. Luego pasamos a la parte curva. Lo mantenemos en el centro y lo aplicamos lentamente, sin calentarlo. Seguimos por el otro lado recto y luego paramos, porque ahora os mostramos el lado curvo. Primero, arreglemos el primer lado. Cortamos los extremos y con la pistola de calor calentamos, para estirar el film por arriba y por abajo. Luego procedemos a la incisión del borde, dejando un margen de aproximadamente medio centímetro, con el fin de permitir el solapamiento del film que aplicaremos en la superficie superior. También hacemos lo mismo a continuación. Ahora pasemos al lado curvo. Vamos a grabar la parte superior con cortes espaciados unos 10 centímetros, a lo largo de todo el lado, sin llegar a la parte superior. Esta técnica nos facilita su aplicación en piezas curvas. Calentamos el vinilo con la pistola de calor o secador de pelo y lo aplicamos. Siempre nos quedamos con un margen abundante que vamos a recortar. Hacemos lo mismo a continuación. Este es el resultado. Con el cúter vamos a grabar a medio centímetro del borde, siguiendo todo el perímetro. Así que, retiramos el exceso de película. Procedemos con la aplicación en los otros lados rectos, de la misma forma. Aquí está el resultado de la parte inferior. Dejamos un poco más de margen. No es visible y podemos garantizar un mayor agarre. Pasemos a aplicar la parte superior. En este caso está el lado curvo, por lo que para que sea más fácil retiramos la parte sobrante. Mantenemos 3 o 4 centímetros de margen. No tiraremos esta parte. Aplicamos como de costumbre, utilizando la espátula para extender el vinilo, de esta forma. Una vez terminada la parte superior con el cortador retiramos la mayor parte del film. Luego, teniendo más cuidado, recortamos bien los bordes con un corte en diagonal. El uso de popcorner facilita este tipo de corte en los bordes al ras. Y aquí está el resultado final. En este caso, hemos aplicado deliberadamente dos películas diferentes, para mostrarle el resultado con mayor claridad. Si quieres puedes usar la misma película para hacer todo más homogéneo. Pasemos ahora a la otra tabla, la normal. En este caso ya he aplicado la película en los laterales. Para la tapa utilizamos diferentes láminas, estos fantásticos colores sólidos. Retiramos nuestro papel trasero por unos centímetros. En esta ocasión tuve la fantástica idea de una aplicación diferente a la habitual, en diagonal, comenzando por una esquina y terminando en la otra. Quiero hacer dos triángulos de diferentes colores. Ayudémonos de la espátula y extienda la película con normalidad. Cortamos el exceso de película, así, y recortamos siempre a 45 grados como hicimos antes. Repetimos del otro lado. La idea inicial era la de los dos colores, pero cuando corté la segunda película me di cuenta de que había hecho el corte equivocado. No puedo cubrir todo. Entonces pensé en una alternativa. Haré el top en tres piezas, no me rindo y sigo con la aplicación. Aquí voy a aplicar otro color. Coloco la película en el borde de la ya aplicada, superponiéndola aproximadamente medio centímetro. Retiramos el papel trasero y finalizamos la aplicación con ayuda de la espátula. Hacemos la última pieza en color crema, para desprender el color. Siempre usamos el medio centímetro de superposición. Aplicamos, cortamos y recortamos. La mesa de tres colores está terminada. Quitamos el papel. Hermoso, ¿no? Lo vamos a utilizar como puesto de oficina. Falta la silla, los monitores, el teclado, el mouse, etc., todo lo que necesitas. Esperamos que haya disfrutado de este video y, sobre todo, lo haya encontrado útil. Hasta la próxima. Hasta la próxima.